Si, por eso. Tú estás haciendo tu vaina por fuera y tal, y entonces pasa por encima de aquí de producción y tal. Pero es que yo necesito otra hora, que yo la pedí. O sea... Pero bien has dicho esa vaina. Nosotros necesitamos tres horas. Es verdad. ¿Posible? No, pero a mí me lo pueden volver a decir, pues yo no espero volar. Tengo... Tienes torce años trabajando aquí, marico. Pero, ¿a qué hora podemos regresar? Tienen meses trabajando aquí, no tienen ni un año. Sí, pero... ¿No agarra? Pero ella como que me da más que todo el mundo aquí para... Sí, según ellas, pues. ¿Pero quién te armó el rollo? Las chamitas estas, las productoras. ¿Cuál es ella? Las dos. Sí, bueno, más Daniela que las dos. Ah, bueno, me lo imaginé. Esa es la amiga de este. Vamos a llamar, amigo. No, amigo ha ido dentro de 15. Bueno, ya pasaron. No vale. Han pasado como 10 minutos, chavo. Ni 10 minutos. Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. Llámetelo, pues. Acuérdate que la señorita se tiene que ir a las 4 de la tarde, ¿ok? En vivo. No, pero... Chau. No, le digo las gracias. Terminamos de alguna manera y le digo, oye, muchas gracias, chica, por... Dale, chica. Porque hay que ponerle en dos minutos. Dos minutos para ella y dos minutos para mí, güey. Y dos minutos para mí. No, el día te lo hago tiempo. Y cuatro minutos para mí. ¿Viste? Te fíjame. No, menos mal que yo sé que de mi aparato no sale un jingle más para... Aló, señor Blanco. ¿Eh? Le ha hablado, eh, Alejandro, ni de herencia para todos. Jajaja. Cinco minutos. Chévere, no te preocupes. Disculpa. Lo dije, lo dije. Nosotros tenemos hasta las 4. Aló. Ok, dale, dale. Viste. Y ese minuto. Llámate al Chía otra vez para ver si despide. Llámate al Chía. Llámate al Chía. Vamos a intentarlo, señor. Alejandro ya... Ya se está poniendo bravo, Alejandro. Sí. Ya está dibutando. Ya está trasciendo la boca. Sí. Sí, es que la paciencia es una cosa que ustedes hacen. Y Luis está bravísimo, mire. Ok, olvídalo. Ya está, Chía. O sea, hay que editar a Chía dos minutos, más o menos, ¿verdad? Y yo le despido. Yo le digo, gracias, Chía, por... Y yo le digo... Vamos a cortar la comunicación, pero yo sé que Chía seguro nos está escuchando. Te damos las gracias, Chía, por estar con nosotros. Sin que ella esté ahí, puede ser. Totalmente. Como si estuviese en vivo. O si no, yo le digo... Ay, tú no tienes todavía para agarrar... Ay, gracias, Rafael, por haberme invitado al programa. No, no, no. No, no, no. Córtala, que termine una de esas ideas... No, tiene que decir... Gracias. Y se le va un gallo. Por eso. ¿No viste cómo hable? ¿No viste cómo hable? ¿No vieron el detalle de mi voz como la puse? Como una señora... O sea, cortala. Cuando te hayas terminado una idea, ¿verdad? Desde todo punto de vista. Dos minutos. Desde todo punto de vista, Rafael. Yo la despido. Oye, gracias, Chía, por estar con nosotros. Y a ti, Rafael, por habernos invitado al programa de hoy. Déjame grabar. Chía, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en Gerencia para Todos dentro de la programación aniversario de la nueva mágica 99.1. ¡Ay, qué bello! Ok, entonces iré a...